buenos días estamos aquí en plaza carolina pueden ver atrás el nuevo caribe en cinemas remodelado de plaza carolina estamos aquí que nos invitaron a la prensa y a otras personas a ver cómo quedó así que nada pueden ver ahí el la puerta del frente remodelada similar a la saludos ángelos a la de montellegra así que vamos a mirar esto buenos días a todos igual un ronda allí van los postes de las películas en cartelera de montellegra gracias ángelos y aquí pues como ver la entrada vamos a ir para adentro bastante vacíos temprano creo que mañana es que abre por fin sí no esta es la que abre delante hola estamos entrando aquí pueden ver el red carpet varias personas aquí ahí está cartelera donde compro los boletos por aquí rápidamente aquí exclusivos nuevecitos si ángel esto huele nuevecitos tenemos aquí tenemos a mera se ven brutales me dice la la jefa de werners que esto llegó exclusivo anoche vaya que brutal super el ludo de detalle en el traje ludo de detalle en el traje el ludo de detalle en el traje super super bueno seguimos aquí diferentes personas vamos para acá una tarima aquí la sala 4dx por aquí ahí está el concession stand de los popcorn con unas pantallas arriba bien grandes bien bufiado la LED la LED la LED por aquí obviamente están dando los trailers y los comerciales entonces para acá 4dx para acá adentro está la CX6 y la 4dx la sala 1 o la 5 a ver si ahorita vamos para allá entonces para acá está como un área de comer el deli aquí es que va a estar un cinema gelato aquí la gente va a poder comer seguimos para acá los baños como pueden ver hay más asientos allá los baños y esa es una de las entradas que conecta con con el mall ahí pueden ver esa es una de las entradas del mall si se pueden dar cuenta lo yo no me recuerdo si esto lo tienen así en en Montehiedra pero los los posters que tienen son digitales hermano está brutal así que es más fácil para ellos estar cambiando lo que viene por ahí coming soon estaría gufiado tener uno de esos en la casa verdad en la oficina así que yo creo que se están yendo a ajuste los posters tradicionales porque por lo que veo todos son pantallas no estoy seguro si eso ya lo hicieron en Montehiedra pero pero es la primera vez que lo veo por lo menos todo eso son posters digitales así que está brutal lo único malo es que pues parece que se están moviendo a que los posters tradicionales one sheet que la gente colecciona pues se van a ajuste pero es una buena opción obviamente business wise de ellos pues ahorrar dinero en eso saludo el Aya dinero en eso y pues negocio cuestión de budget tirar los posters cada vez que les llega uno nuevo pues ponerlos en texto digital super super brutal bueno aquí es el de Creep pueden ver digital así que por aquí Festa el Deli regresamos vamos para saludos el Aya aquí está todo el mundo llegando como les dije para allá está CXA 4DX a ver si ahorita vamos para allá aquí está el lobby aquí está Cuama Guimera aquí está el concession stand gigante con flasmas por ahí para arriba acá está pueden ver el esquí donde se compran las taquillas si mira la monta y otra aquí está el game room aquí está en la sala 6 a la 11 buenos días Eddie aquí está el área del arcade si mira la monta y otra este tiene más vamos a darme una vueltecita a los juegos que tienen aquí y ya tienen Galaga no es cool obviamente tienen de bailar tienen Batman los clásicos los de Carreras tienen Mario Kart nice Batman gracias Time Crisis 5 Time Crisis 5 el Aya todavía no hemos entrado a la sala pero asumo que son igual que Montellegra y son enumeradas que chiquita que Deon viene por ahí nuevamente poster digital coming soon esta es la sala IMAX así que Plaza de Carolina por fin tiene sala IMAX entramos por aquí por allá pues hay más más salas así que saludo José saludo Bochetti así que vamos a ver si ahorita entramos a a las salas per se y a ver cómo son las sillas y similar pero aquí pueden ver Edis no tengo idea voy a tratar de preguntar pero este usualmente ellos no dicen nada hasta que está bastante concreto si van a remodelar algo deberían porque yo creo que Plaza de Guaynabo es uno de los cines que más que más dinero imagino que le hace y tiene público igual que Plaza de las Américas y obviamente pues también el enfoque es en San Patricio que lo están haciendo ahora también remodelando así que hay que ver cómo queda San Patricio aquí para que vean mira ahí está andando el trailer de Fantastic Beasts de Crime Submarineable y está el noobie voy a llevarlo un momento a verlo otra vez a Acomand y a Mera porque la verdad que quedó cool que los trajeran pero se ve brutal obviamente me imagino que que verán estas figuras después las irán moviendo de cine a cine pero está super así que nada aquí estamos el carpet así que nada gracias por sintonizar a este live improvisado estamos aquí vamos a ver si nos dejan entrar a las salas para ver los asientos para ver si nos presentan este algunos clips en el 4DX y el IMAX similar a como hicieron en Montedra más detalles y le volveremos a un live si nos dejan así que si nos dan más información así que gracias por sintonizar y gracias por siempre el apoyo y nada nos vemos ahorita denle like y share para que la gente pues vea este rundown del cine remodelado nuevo de Plaza Carolina y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video